Yo me enfrenté al destino buscando tu cariño Y afortunadamente al destino gané Ahora me acusa el mundo Porque dice que tú eras el fruto de otro muerto Y que yo te robé Y yo sé que eras ajena Que sigues siendo ajena Y sé que un día cercano Te tengo que perder Pero oye bien mi vida Y recuérdalo siempre No importa que me acuse 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 Si tuve tu querer No importa que me acuse No importa que me acuse